En esta edición se han centrado en sacar estudios de las comunidades autónomas para que los diversos colectivos y sindicalistas de este sindicato lo puedan difundir más y mejor. La integración de los regímenes especiales de los empleados de hogar y del agrario en el régimen de la Seguridad Social culmina un largo y complejo proceso de negociación y suman más de 1.500.000 personas. En buena medida del empeño de Comisión Sobrera para alcanzar ese resultado, pese a que se trata de colectivos con un mínimo nivel de autoorganización y con porcentajes de afiliación sindical extremadamente bajos a causa precisamente de su debilidad y dispersión. Estas cuestiones y poner en valor el papel de las organizaciones sindicales confederales en el momento como las actuales en los que confluyen, de un lado, el interés de los sectores conservadores por debilitar a las grandes confederaciones sindicales a las que consideran el último obstáculo para reducir aún más los niveles de regulación y protección social nos parecía importante seguir por el camino de crear observatorios sociales de las personas mayores porque es la mejor manera de ayudar, en definitiva, a ese colectivo. Conocer las dificultades que hay para luego, como organización de pensionistas y jubilados de Comisiones Obreras y como la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, dar siempre alternativas. También otro apartado importante del Observatorio del Mayor es el indicador del sistema sanitario por comunidades autónomas. Ahí lo dejamos muy claro, porque nosotros hemos hecho este observatorio a nivel nacional y también por comunidades autónomas. Las camas por cada mil habitantes, que estamos en 3,57, la media de camas por cada mil habitantes. En este tercer observatorio social de las personas mayores también se denuncia el intento de algunos sectores de utilizar la crisis económica como excusa para paralizar la implantación de la ley de dependencia y que existen alternativas más justas y eficaces que el copago para garantizar la sostenibilidad del sistema público de salud.